Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West, continuamos Con la historia Y con la historia ahora de esta gente ¿Cómo se llamaba este sitio? Es que no me quedo con los sitios Es que son mil sitios, de verdad, son mil aldeas y mil cosas No aparece el nombre porque la aldea se ha destruido Pero bueno, ¿cómo se llamaba esto? Marca sangrante Bueno, pues eso, estamos en marca sangrante Hemos ido rescatando a un montón de gente perdida Pero todavía no están todos Todavía queda alguno por ahí perdido ¿Lo encontraremos? Supongo que sí Supongo que ahora después de hablar con Natica Que es la que nos está reuniendo aquí Encontraremos Una solución, ¿no? Encontraremos al que falta Mirad cómo se veía esto, tío Maravilla PlayStation 5, 4K Ultra HD Madre mía Espectacular Bueno, tío, ¿qué pasa con la gente? Ya he salvado aquí un montón de gente Pero todavía no hemos encontrado al otro A Kentuck Gracias por salvar a estos soldados Pero... ¿Dónde está Kentuck? No he visto a nadie con esa descripción ¿Sabes dónde estaba durante la tormenta? Fui la última en verle Justo antes Le dije que quería marcharme de aquí Y ponerme al servicio de la guardia del jefe Pero me negó el permiso para abandonar mi escuadra Los Tenak son testarudos Pero Kentuck Lo es más que ninguno Así que me fui Volvía del risco de enfrente Cuando vi el alud de barro Volvías para hacer las paces He de encontrarlo Si alguien puede sobrevivir a la tormenta Es él Kentuck y Tuck A ver A ver, ¿qué relación hay aquí? Veo mucho interés en Kentuck ¿Dices que Kentuck es el líder de tu escuadra? Siempre he estado a sus órdenes en esta escuadra Es duro como un galámpago E implacable como el desierto Pero... Si mi hoja es más rápida Es solo gracias a él Me enseñó a luchar por el deber No por la gloria A servir a un fin superior Sí Pero prefiere verme atada a este lugar A que cumpla un deber mayor Con la guardia del jefe Dijiste que querías servir En la guardia del jefe ¿Es la de los mariscales? No Los mariscales viajan por tierras de los clanes Imponiendo la voluntad de Ekarro La guardia permanece en la arboleda Para defender al jefe Como los mariscales Solo unos pocos disfrutan de tal honor ¿Por qué Kentuck no quería que te fueras? Decía que el mayor honor era servir a mi escuadra y al clan Pero no hacemos más que recoger suministros para la tinta No es comparable con proteger al jefe Ni a la arboleda Uy, ahí había cositas, eh Ahí había cositas, chicos Una luz de barro hizo esto Menuda tormenta Cada vez ocurre con más frecuencia Lluvias, tormentas, vientos Sacudiendo a las torres de metal Pero esta última ha sido la peor Esta región era árida, como el desierto Pero las tormentas lo han cambiado todo Hay escasez de agua en la capital ¿Esto ayudaría? ¿Hay sequía en la herida en la arena? No somos los únicos con problemas Por desgracia, no El agua está envenenada con sanguiniza Sería como beber aceite de máquina Claro, ahora entiendo Ahora entiendo por qué me están aprovechando todo este agua El aprendiz de entintador de lanza hirviente Dijo que cambiaba y sanguiniza por agua La ley del desierto Otros buscan comida o piezas de máquinas Para comerciar con la capital Nosotros recogemos rocas Rocas importantes El clan depende de la sanguiniza Para marcar su piel ¿Cómo vamos a registrar nuestras hazañas sin ella? Escribiéndolas en los libros Un perro vino Sí, me lo mostrarás Pero no vendrás conmigo Es decir, nunca Es decir, nunca o Cuando ya hayamos encontrado a Kentok Me ha hecho gracia porque estábamos hablando Y estaba el colmillido este por aquí de fondo ¿Qué pasa, crack? Y lo voy a coger porque eso está a 100 metros Y parece que además tengo que ir por el agua Vale, dice que es un camino bajo tierra Bajo tierra o bajo agua Puede que bajo la zona Claro, puede que fuese bajo tierra Pero al haber ahora agua Sería bajo agua Debe de ser la brecha O simplemente está aquí Ahora ahí Zona descubierta La brecha Vale Vale ¿Qué hay que dejar en rappel y todo? Dios, pero ¿este sitio que es? Qué guapo, ¿no? ¿Una cueva submarina? Anda, mira Tranquilo Debes de ser Kentok ¿Cómo sabe mi nombre? Una forastera Natika me envió a buscarte El soldado que salvaste Nos dijo que te arrastró El alud de barro O sea Se salvó Bien ¿Y Natika Ha vuelto? Sí Ella volvía para hablar contigo Cuando se produjo el alud Ahora cuida de los supervivientes Cometí Un error Al negarle el permiso Un soldado Debe sacrificarse Por el bien de la tribu Viéndolo ahora Ella Tenía razón Yo no quería que se fuera La guardia del jefe Ganará una gran soldado Cuando todo esto acabe No me interpondré más Reconoces una herida mortal Cuando la ves Mi servicio A mi clan Ha acabado Deja Que muera No No te dejaré morir aquí Tengo que poder sacarte No la hay Intenté escalar Pero Es inútil Es muy resbaladizo Cae agua Desde la superficie Pero no desde donde entré Viene de otro lado Si la encuentro Y la despejo Aunque no puedas moverte Creo que hay un modo De sacarte Eh Eh Tienes que estar despierto Voy a echar un vistazo Eres igual Genética Incansable como un carrandiente Estarás acostumbrado Ahora Espérame Voy a sacarte De aquí Vale Eh Entiendo que la idea Va a ser inundar esto Esta cascada Debe venir De algún lugar Subiré más arriba Para averiguar Estoy entendiendo yo Que la idea Es inundar esto Y subir con el agua Si sube con el agua No va a tener que hacer Mucho esfuerzo Plota en el agua ¿Sabes? Vale Supongo que es por aquí No voy a otro sitio Pues igual por aquí No hay nada Ah, sí, sí, sí Vale Pues zona esta De utilizar mucho gancho El gancho es algo Que no habíamos utilizado Demasiado En algún momento puntual Pero zona hora De utilizarlo mucho Por ahí De la sensación De que se puede hacer cosas Pero Ah Ah, sí, sí Es que de hecho Es por ahí, ¿no? No deja entrar por aquí No, no deja entrar por aquí Pues Habrá que saltar aquí Desde aquí Habrá que ir subiendo Vale Sigue, sigue Bueno El camino Parece que nos lo ponen fácil ¿No? ¿Cómo? Hay algo de metal En la pared Al otro lado No estoy viendo No estoy viendo El próximo paso Allí no llego Aquí no pongo Vuelve atrás Vuelve atrás Está marcando allí Está planeando, sí La cascada No lo ve No lo ve Claro Tengo que encontrar Su origen Eh Me han cogido esto Coge, coge Vale Suéltate Suéltate Aquí Voy a llevar este cofre Vale No hay cosas más abajo Subimos pues Vale Y nos metemos Por aquí atrás Las cositas Yo me lo llevo todo Todo es bueno Vale Aquí es donde vamos Debajo Vale Yo me he tirado Sé que me he tirado Vale Me he tirado Porque aquí Hombre Entiendo yo Que podía venir A coger algo Eh Ya Y ahora como vuelvo Ah Ah Mira Que también podía llegar Desde este otro lado Claro Ok Vamos a hacer otra vez Este camino Casi me caigo Casi me caigo Pero no lo he hecho Y ahora ya está Por aquí Pum 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 Subimos Tico la fulgorita Hacemos que Caiga todo el agua Inunde la zona Y podamos salir de aquí Y vamos a salvar a este tío Que están las últimas El tío este medio muerto Está flipando Oye no 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 Solo ha faltado Que hayamos hecho todo esto Para que el tío se muera Antes de llegar al río Hay una cosa que me hace gracia Es que Hay muchas veces que tienen heridas mortales Pero realmente no se les ve Se les ve perfectamente Yo lo veo perfectamente al tío Yo veo ninguna herida en ningún sitio No me lo creo No Quería que te dijera Una hoja solo responde A la mano que la empuña Lo decía cada vez que entrenábamos A veces como un insulto Otras como un halago Supongo Que tenía razón Irme o quedarme Solo dependía de mí Siento que no hicierais las paces Yo también ¿Qué harás ahora? No estoy segura Marca sangrante puede recuperarse Y cuando eso ocurra Podría unirme a la guardia del jefe Primero tengo que enterrarlo Con honores de soldado Aloy espera Salvaste a mis camaradas Y drenaste toda la aldea Quiero que tengas esto Gracias Y suerte Con lo que decidas Bueno Completada la misión secundaria Del diluvio Con este señor Al que hemos salvado Para que se muera Nada más llegar arriba ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos un tiro? ¿Es para pegarle un tiro? Ah tío Es para pegarte un tiro Para pegarte un tiro en la cabeza Bueno ¿Qué me han dado? No sé ni qué me han dado Arco de guerrero Tormenta de fuego Uuuh Esto tiene muy buena pinta Tiene fuego ácido Y eléctrico Vale Si yo lo equipo Ahora mismo El que tengo arriba derecha ¿Cuál es? Vale Tengo este que son De caza Normales y de fuego Podría ponerme este Bueno de hecho Podría ponerme este Y quitarme el eléctrico Podría ponerme este Para quitarme el eléctrico Además este es un arco de guerrero Que esto Dispara más rápido Dispara las flechas más rápido Y realmente Las flechas elementales Son principalmente Para Provocarle El estado elemental Una vez le has provocado El estado elemental Es un poco más Es más flojo Tiene menos utilidad Digamos ¿Qué le podemos poner? Daño infligido Mientras caes Y te deslizas No Contra los enemigos Desprevenidos o recelosos Acumulación de ácido Aumenta el daño Distancia por un periodo Limitado de tiempo Tras resaltar Con un golpe Cuerpo a cuerpo No Mientras vas Con el modo concentración Ya no te creas Así que le pongo O este de los enemigos Desprevenidos O el ácido Vamos a ponerlo A mejor el ácido Por ejemplo También me han dado Autuendos Hostias Vindicadora Tenac Resistencia de armas Plus Maestra de oleadas De valor Golpe crítico Plus Trampera Adaptable Y la potencia De ataque silencioso Si lo mejor Esto ya es un equipo Muy raro A ver ¿Lo puedo comparar Con el que llevo ahora? Si es que no te da Posibilidad de comparación ¿No? Y tampoco te da No te da Posibilidad de comparación Quiero comparar Quiero comparar Este con el que llevo Bueno Más cuerpo a cuerpo Más daño de distancia Aguanta mejor De congelación El de agua de purga Peor el ácido Y el otro El último Este morado Es que no se lo veas Lo voy a poner Si tenemos un hueco libre Para poner Por ejemplo Pues que aumente Contra ¿Contra qué? Ah Esto es daño De plasma Puedo poner Que mejore Contra el ácido ¿No? Si Podría poner Que mejore Contra el ácido Ya que lo tiene negativo Que mejore algo Por aquí De bobinas Y de telas Tengo Una barbaridad Adición Vale No Aquí Esto no es nada No Flechas de caza ácidas Ah Esas son flechas ligeras ácidas Ah Vale Y por aquí también Tengo recursos nuevos Bueno Tampoco me voy a parar Ahora a mirar todo ¿No? Eh Lo que sí Coge esto Lo llevo ¿Aquí hay algo que mirar? Pues mira Esto me lo llevo Pimientos Me llevo los pimientos ¿Hay alguna hoguera por aquí cerca? No veo ninguna hoguera por aquí cerca ¿Me voy a ir sin hoguera? Sí Me voy a ir sin hoguera Oye ¿Qué pasa aquí? Ya no hay más misiones A ver Si no hay más misiones ¿Esto quiere decir que vamos a ir? A ver a A nuestro amigo Agaya ¿No? Lo tenemos abandonada Y además a Eter lo tenemos ya desde hace tiempo Pues me da a mí que sí Que vamos a ir a Agaya No hay nada Parece que no hay Parece que no hay nada Pues chicos Nos vamos a ir A ver ¿Dónde está? Bueno, espérate Estamos cerca del caldero Ojo que todavía nos vamos al caldero Vamos al caldero Vamos al caldero El caldero está por allí Pero yo puedo atravesar por aquí Parece que sí ¿No? Por arriba Parece que sí Eh Cruzando Vale, tengo que bordear esto un poquito Eh Sí, bordeamos esto No ¿Cómo llega allá arriba? Ah, puedo escalar por aquí Vale, con esto sí llegamos arriba Con esto sí llegamos arriba Y no vamos a ir a hacer ese caldero ¿Qué implica el caldero? Pues implica sabotajes nuevos Sabotajes nuevos De máquinas Con más tochas Vale Es el tercer caldero Creo Yo creo que sería el tercer caldero Si no me equivoco Pero en primer juego había cuatro Y aquí creo que por los sabotajes Que vimos ahí En el laboratorio De De la base Creo que va a ser cuatro también Vale Pues directo para allá Pues mira la plaga Cómo se está comiendo aquí Y todo Entiendo que Cuando incorporemos Eter A Gaia Va a mejorar No, la situación Creo que sea perfecta Pero hombre Algo Algo tendrá que mejorar Por aquí podría Es que podría sacar La montura Pero es que esto es cuesta arriba Se va a rayar mucho Creo yo Así mejor ir corriendo Y ya está Vale, vale Estoy subiendo mucho Ahora vamos a planear Para bajar Y listo Ya, por ahí Vámonos Vamos a tener que subir Esa montañita Sí Y va a estar justo detrás Ya más tan muy lejos Hostia, qué guapo Gaia hablándome Hostia, qué guapo Esto de Gaia hablándote ¿No? Coge, coge aquí al zorro Vale, vamos a activar La misión del caldero Que es el caldero Iota Vale Ahí en medio ¿Son zancadores? Sí, son zancadores Yo creo que no me va a molestar mucho Es un fragmento de brillo verde Lo llevo Vale, de los zancadores Parece que puedo pasar ¿No? Encuentra una entrada Tiene un conejillo Lo siento, eh Lo siento Tenía que hacerlo Bueno, pues el hueso de conejo No me vale para nada ¿Dónde estará la entrada de esto, tío? A ver, vamos a marcar El zancador este Porque estoy viendo Que se me va a cruzar ¿Lo ves? Perro de las praderas Lo voy a marcar Por si caso ¿Qué pasa? Parecía que Parecía que Parecía que iba a poder hacerle un golpe crítico Porque estaba derribado Pero no No se lo he hecho De todas formas Este ya La vas a carrer, ¿no? No, no, no Pero No me ha hecho el daño Que me tiene que hacer ¿Dónde está este? Tú, ¿te quieres morir ya? ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? Te riego ¿Vale? Ojo Componente destruido Hombre, normal que componente destruido Hombre Ahí lo tenemos ¿Veis todos los zancadores? Mira hasta donde ha llegado la pieza esta, eh Joder Pidillo explosivo Trae Para algo servirá Vale, hay que encontrar la entrada, eh Hay que encontrar la entrada del caldero este Cápsula de reparación ¿Dónde están los cadáveres de los zancadores, tío? Yo, no me jodas ¿Dónde se han metido los cadáveres? Tú, tú, ¿que han volado o qué? Mira aquí, joder Está aquí, está aquí escondido Vale Bien La entrada Veo que por aquí como que hay una Esta grieta es enorme Es como si la tierra se hubiera partido en dos Debió de ser un terremoto No, parece que por aquí encuentre nada, ¿no? Sí, sí que va a ser, sí que va a ser Ah, estos son débiles contra el ácido Joder Tío Se me ha metido en la cara Se me ha metido en la cara El zancador este de mierda Vamos a ver ¿Te mueres? ¿O te mueres? A ver Los cavadores A ver los cavadores estos Y se mueren ya Por favor Dejadme Dejadme marchar Ahí te parece que tenemos la entrada, ¿no? Por aquí veo Por aquí veo cositas, ¿no? Esto tiene pinta de entrada de caldero Si no, de aquí van a aparecer estos dos granados Me pregunto dónde conducirá Hombre, a mí me parece bastante evidente Aloy que esta tiene que conducir el caldero, vaya Voy a aprovechar para curarme Aquí no parece que me va No creo que me vayan a aparecer máquinas aquí de repente Pero Pero Que se vaya, que se vaya curando Ole Game over 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 Gracias por ver el video.